Bueno, vamos a subir a la torre latinoamericana, acá estamos, vamos a pagar el boleto, le ponen una ahí, ahí vamos a pagar el boleto, 110 pesos mexicanos y vamos a subir a la torre más alta de todo México. Ahora nos vemos arriba, vamos acá, necesito nuevos ascensores, por ahí vamos a subir. Bueno, vamos a arribar con los muchachos.